¡Suscríbete al canal! ¡El sabor de la elite! ¡Vamos muchachos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos al estadio! Voy a apoyar al Deportivo Amatitlán Lleva la pelota, metan un gol Es la fiesta del fútbol Quiero divertirme, voy a apoyar Al Deportivo Amatitlán Yo lo digo, yo lo siento No te dejo de apoyar Los colores negro y rojo Los llevo en el corazón Vamos, vamos nuestro equipo Vamos, vamos a ganar Que esta porra, pepesquera No te deja de apoyar Lleva la pelota, metan un gol Pepesquera de corazón Vamos al estadio, voy a apoyar Al Deportivo Amatitlán Lleva la pelota, metan un gol Es la fiesta del fútbol Quiero divertirme, voy a apoyar Al Deportivo Amatitlán El gol del Deportivo Amatitlán Lo cantamos Todos ¡Ánimo!